Según Yesenia Narváez Gómez, administradora del CISBEN, entre 30 y 40 personas asisten a cada encuentro programado por su despacho, espacio donde además se resuelven inquietudes respecto al programa, gracias a los recorridos que se emprenden en los diferentes barrios del municipio. Dan a conocer la verdad verdadera del CISBEN, que toda la comunidad sepa exactamente que nosotros somos un sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Estado. Las personas que deseen algún beneficio del Estado deben primero estar incluidas dentro de este sistema para, luego de este paso, hacer las solicitudes que ellos consideren. La funcionaria explicó que la socialización de la oferta institucional obedece a la priorización de casos de los sectores que así lo requieren. A nivel de salud, a nivel de educación, entonces en estos casos donde se observa una necesidad apremiante por las mismas condiciones, nosotros les priorizamos a través de un escrito en donde, un documento que ellos presentan en la oficina para que inmediatamente lleguen al día siguiente o al día a nivel siguiente, la atención sea inmediata sin necesidad de colas, ni fichos, ni esperas. Durante las jornadas, la comunidad podrá registrarse en el sistema para acceder a beneficios que este ofrece. Tratando de cubrir todas las comunas, esperamos, aspiramos que a fin de año hayamos cubierto lo que nos haga falta. Una vez abarcados todos los sectores con el programa, se continuará socializando esta iniciativa en las instituciones educativas públicas, universidades y CBF y con la población afrodescendiente e indígena.